Señores, damas y caballeros, aquí están Guerreros del Amor Con cariño para ustedes, familia Kisper, familia Flores Gracias familia Esta canción dice, esta canción te canta No vayas a llorar, cámara chino, con todo Para Raúl, en mi rojo Mi gente no va a celebrar Y los manos arriba, los brazos arriba Que bonito, agarra el supermigo Estoy muy triste en la vida No vayas a mi destino, ay, rampito Estoy muy triste en la vida No vayas a mi destino, ay, rampito Tenga mentiras, señales Como quisiera tomar chiquita de tus flores Que si pudiera vivir, estar de dormir Como quisiera tomar chiquita de tus flores Que si pudiera vivir, estar de dormir No vayas a mi destino, ay, rampito Estoy muy triste en la vida No vayas a mi destino, ay, rampito Ay, rampito Ay, rampito Estoy muy triste en la vida No vayas a mi destino, ay, rampito Como quisiera tomar chiquita de tus flores Que si pudiera vivir, estar de dormir Así pudiera vivir, estar de dormir Como quisiera tomar chiquita de tus flores Que si pudiera vivir, estar de dormir Estoy muy triste en la vida No vayas a mi destino Ay, rampito Ay, rampito Como dice Estoy muy triste en la vida No vayas a mi destino, ay, rampito Como quisiera tomar chiquita de tus flores Que si pudiera vivir, estar de dormir Los corazones fríos Como quisiera tomar chiquita de tus flores Que si pudiera vivir, estar de dormir Sube la mano arriba, arriba, arriba Ay, Rampita Vamos, bruna Desde muy nube en la vida Amaba con el aire Ay, Rampita Tantas mentiras, tantas traiciones Me han perdido Ya no quisiera amar a nadie En la vida Tantas mentiras, tantas traiciones Me han perdido Ya no quisiera amar a nadie En la vida Ay, Rampito Ay, Rampo Tú nomás sabes el dolor El dolor que estoy llevando Aquí dentro de mi pecho Ay, Rampito Ay, Rampo Tú nomás sabes el dolor El dolor que estoy llevando Aquí dentro de mi pecho Para la empresa Carvajal Para mi jodido amigo Encilar Quispe Ay, Ey, 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 Ey Toma, y toma, y toma, toma, toma Toma tu chelita pues ¿Dónde está la cervecita mi gente chúa? Eso sí, eso Muevelo, muevelo, muevelo así Muevelo, muevelo, muevelo así Para la familia de la buena Raulito Para la empresa, que responde es Carvajal Para mi amigo de ese lado Arriba mi gente grau Sa, 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 zapachadito Sa, 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 zapachadito Sa, 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 zapachadito La gente chúa, ¿cómo se baila la gente chúa? Marjuli Baila Así se baila, así mi amor Así se gaza, así mi amor Así se baila, así mi amor Hace pasito se baila así Hace pasito se gaza así Hace pasito se baila ¡Salud! ¿Quién viejo tiene el vaso? ¿Dónde están los cheleros? ¿Hay cerveceros o no hay? A ver, ¿cuándo están tomando? ¡Arriba las cervezas! La gente curabacita ¿Dónde están los cheleros? ¡Los amigos de Curabacita, vamos a tomar! Los curabacinos, cheleros ¡Salud! La familia Jarabacia La familia Avalos ¡Ahora! ¡Mira cómo baila Jarabacia! ¡Mira cómo baila Jarabacia! ¡Mira cómo baila Jarabacia! La familia Jarabacia Urpi pa' arriba Urpi pa' arriba Urpi pa' arriba Urpi pa' arriba Ese pasito, pasito Y ese pasito, pasito Buena Raúlito ¡Uy! ¡Sí! ¡Uy! ¡Salud para mi un amigo Juan Carlos! ¡Juan Carlos! ¡Juan Anzio! ¡Está bonito! ¡Gracias! La familia Quispe La familia Flores ¡Vamos! ¡Vamos Alfredo! ¡Dontas, hermano! ¡Ubaldita Quispe! ¡Ubaldita Quispe! ¡Jeruasia! ¡Alfredo Flores! ¡Yubanqui! ¡Juan Gargo! La familia Moriano También está presente Con cariño para la familia Moriano Está presente Esa manchita brava ¡Dones a los Morianos! 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 ¡Una Cherita! Otra chelita, otra chelita y otra chelita Otra chelita y otra chelita Gracias, para Sonidos Audiovox, Jesús Arias, camógrafo La bonilla, flores, choque La bonilla, choque, flores Choc, choque, choque Esa cintura, cintura, cintura Esa cadera, cadera, cadera Esa cintura, cintura, cintura La mujer es a ver Cuyuchi, cuyuchi Se quita el cuyuchi Cuyuchi, cuyuchi Sergio Martínez hace rato, pues, hombre Estamos de la risa Uy, mire cómo baila Sergio Mire cómo baila Sergio Chupa, chupa, Sergio ¿Dónde están los hinchas de los novios? ¡Sentando! ¡Arriba! ¡Sentando! ¡Arriba! ¡Baila! ¡Don! ¡Yo! Chupa, tán, chupa, tán, chupa, tán ¡Eso, sí!